El recinto ferial de Spourense acogerá el próximo jueves día a día en la quinta edición de los Premios Líderes en Calidad en el marco de una jornada de exaltación que también contará con la presencia de responsables de compañías y organizaciones vinculadas a la calidad. Estos galardones recompensarán la labor de empresas e instituciones gallegas reconocidas por ser un modelo a seguir en sus respectivos sectores. Los premiados este año serán Artesanos Gallegos de la Carne de Lugo, en el sector alimentario, La Asencia Galega de Emersencias en el sector sanitario y CEAXA, Grupo de Acoruña en el ámbito de la internacionalización. El Colegio Olar de Vigo en el sector de la educación y Ataudes Gallego de Piñor de CEA en el sector del medioambiente.